Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo González, estoy ya más avanzado acá en este modelo de la rodilla y un poco hacia el muslo y acá hacia la pierna, así, aumentando los relieves. Entonces, observando acá entonces los libros, los que me puedan ir ayudando, ¿no? El corte hacia arriba y hacia abajo tiene que ser transversal. Voy avanzando los relieves, pero moviendo el ángulo, moviendo el ángulo, aquí me falta una masa bastante grande. Esto vendría a ser ya la sección de los gemelos, o gastrocnemio es el nombre que tiene. Aquí está el basto, el basto externo, más allá, puesto que aquí, este punto es la cabeza del peroné. Un poco más arriba, en esta sección, que debería ser un poco más notoria, ¿no? El abultamiento, entonces marco ahí con un pequeño punto, para saber que la altura va a crecer. Este sería el recto femoral, el basto externo, y aquí, el basto interno. Pero estoy observando entonces, ¿en qué lugar puedo detectar el hueso? Aquí está el otro lado del gastrocnemio. Quiero ver hasta dónde puedo levantarlo, ¿no? La altura total. Quisiera que se note bien, eh, hacia acá abajo, la parte plana del, de la tibia. ¿No? Que siempre es un notoria. Entonces, aquí ya terminaría el relieve, la protuberancia, ¿no? Anterior, de la tibia. Pero tendría que seguir bajando. Quisiera que fuera el corte más recto. Entonces, voy añadiendo pequeños trozos de la plasticera, poco a poco. En este caso, si quisiera, finalmente, tener un, una vista, algo más, eh, natural. Es decir, que se vea como una piel. ¿No? Porque en otros modelos, podemos hacer un acabado así, como en este rostro, en el corche. Que es más esquemático, podría decirse, ¿no? Los planos son más duros. Más abocetados, pero sobre los planos fuertes. Quisiera que en este caso fuera como la piel, directamente por fuera. Aquí se ven los tendones que bajan, uno, dos, de los músculos de la corva, ¿no? Quisiera hacerlo como estas esculturas italianas, del Renacimiento, que son muy redondas y suaves, ¿no? Pero, bueno, ante todo, hay que dejar ver la anatomía primero. Y luego ya vemos si lo llevamos a un estilo más, más suave. Bien, eh, entre los músculos, los tendones y los huesos, lo que vamos a ver son, eh, secciones de grasa. Secciones de grasa, ¿no? Que van abultando, van abultando los lados laterales de la rótula. Entonces hay que ir aumentando con pequeños, con pequeños relieves, esas partes. La forma en sí de la articulación, o en realidad de la pierna, sobre todo del muslo, y en esta parte en especial, cambia mucho, ¿no? Es decir, el perfil va a cambiar en el momento en que se contraen los músculos de la corva por atrás. Se va, va, va a acortarse y abultarse el perfil. Lo mismo pasa con el cuadríceps, ¿no? El cuadríceps es el músculo conjunto que denominamos, ¿no? Los, los bastos, eh, el recto, simplemente se le denomina cuadríceps, ¿no? Y cambia mucho de forma. Incluso cuando está relajado, tiene una forma especial que cae como bolsas encima de los huesos, ¿no? De la rótula, los cubre, cubre prácticamente el límite del, del fémur, la cabeza del fémur hacia abajo, la cubre. Aumentando hacia atrás, ¿no? La forma especial de los músculos también quisiera obtener uno, aunque sea levemente, ¿no? Una vez que ya tenemos aumentado los relieves, la herramienta de metal hay que calentarla un poco para que trabaje mejor. Vamos haciendo unos golpes certeros, eh, modelando, ¿no? Quiero que esto tenga un acabado un poco más limpio. Entonces, con pequeños golpes voy llevándolo a la forma del relieve que necesito. Y luego, finalmente, ya con el, con la mano, ¿no? Bien, yo me lo imaginé así, de ese tamaño, ¿no? No, no, no la pierna completa. Pero sí sería interesante hacer toda la pierna, ¿no? Desde, desde, desde la, el inicio, el inicio arriba con la pelvis, hasta el pie completo en alguna posición del pie, ¿no? Bien, hay que observar entonces mucho más, falta mucho trabajo acá, la forma en sí de cada músculo. Y yo estoy trabajando con esta luz lateral. Bien, el hueso va a bajar, los músculos peroneos, a los lados, pero tengo que darle la forma específica. Bien, buscar referencias en los libros, ¿no? Buscar bastantes referencias para, eh, ser más específico, más certero, ¿no? Bueno, estoy buscando una vista, acá está, que me deje entender los músculos de este sector de la pierna, ¿no? El lado externo de la, de la pierna en sí. Muy bien, hay un músculo fuerte acá. El extensor común, ¿no? Empieza bastante delgado desde acá, y se va anchando un poco hacia este lado. Entonces, dejo ahí el, el relieve. Pero no alcanza al borde del, del hueso mismo, de la tibia, ¿no? Bien, ya sí voy elaborando, ¿ya? Ustedes van a hacerlo mejor todavía. Veremos cómo queda. Bien, me despido entonces. Hasta luego.